Te lo dice Lianvi baby, dímelo mientras Cae en la noche y ella está presa pa'l perreo Dale los parceros listos para el reguleo A la discoteca, vamos allá Estas gatas les gusta jugar Dale hasta abajo, mueve las caderas Sácale la chispa a esa bellaquera Mira mami, yo no soy cualquiera Soy el que te baja esa borrachera Dale mamacita, vámonos para el perreo Quédese muy bien que te gusta el zapateo El fumeteo, el bellaqueo No le vayas a bajar Dale mamacita, vámonos para el perreo Quédese muy bien que te gusta el zapateo El fumeteo, el bellaqueo No le vayas a bajar Ya es medianoche y te paso a recoger Con todas tus amiguitas que les gusta es beber De la botella en pico, pero yo no me quito Porque la pasamos bien, bien rico Esta noche la vinimos a romper Mira baby, que te vengo a proponer Que sobre el derroche lo hacemos sin fin Porque tú estás conmigo aquí en Medellín Dale mamacita, vámonos para el perreo Quédese muy bien que te gusta el zapateo El fumeteo, el bellaqueo No le vayas a bajar Dale mamacita, vámonos para el perreo Quédese muy bien que te gusta el zapateo El fumeteo, el fumeteo, el bellaqueo No le vayas a bajar Ella de esas modelitos que les gusta el TikTok Yo también en redes me mantengo siempre activo Yo también tengo mis fans Así como yo soy tuyo en el OnlyFans Me gusta ver cómo te tocas Haz cuando sé que soy yo el que te aloca TikTok, TikTok, toca, toca TikTok, TikTok, toca, toca Dale mamacita, vámonos para el perreo Quédese muy bien que te gusta el zapateo El fumeteo, el bellaqueo No le vayas a bajar Dale mamacita, vámonos para el perreo Quédese muy bien que te gusta el zapateo El fumeteo, el bellaqueo No le vayas a bajar Dale hasta abajo, mueve las caderas Sácale la chispa a esa bellaquera Mira mami, yo no soy cualquiera Soy el que te baja esa borrachea Dale mamacita, vámonos para el perreo Quédese muy bien que te gusta el zapateo El fumeteo, el bellaqueo No le vayas a bajar Dale mamacita, vámonos para el perreo Quédese muy bien que te gusta el zapateo El fumeteo, el bellaqueo No le vayas a bajar Beliambi, esa monita que está ahí Qué delicia par Esto se fue de remato A penales para acá Tick tock, tick tock, toca toca Tick tock, tick tock, toca toca Qué tal si invitamos a Sony 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 ¡Gracias!